Bienvenidos al cuarto vídeo de la unidad número 2 en el cual vamos a continuar y finalizar el punto 3 del programa. Específicamente vamos a ver respecto a la transferencia de fondo de comercio, el régimen de la ley 11.867, el procedimiento de transferencia de un fondo de comercio, el derecho que tienen los acreedores, el precio mínimo de esa transferencia y la responsabilidad de los intervinientes. En primer lugar mencionar que la ley 11.867 es la forma más amplia y general de transferir en todo o en parte la titularidad de la hacienda o establecimiento comercial, también llamada fondo de comercio, ya sea la titularidad como así también su uso y goce a título gratuito o a título oneroso. Es decir, se aplica para todo tipo de transferencias en titularidad o aún cuando lo que se haga es locar ese fondo de comercio y se transfiera únicamente el uso y goce. Entonces por ejemplo lo vamos a aplicar en una compraventa, en una sesión, lo vamos a aplicar también en un remate de un fondo de comercio, lo vamos a aplicar en una donación y en una locación. También si pertenece a una sociedad ese fondo de comercio, también vamos a aplicar el procedimiento de esta ley ante una escisión, una fusión, una liquidación, una transformación y ante el aporte de la explotación comercial por parte de alguno de los socios. También se va a aplicar esta ley cuando se realice el aporte de un fondo de comercio a un fideicomiso como propiedad fiduciaria. Es decir, vemos que el ámbito de aplicación de la ley 11.867 es bastante amplia aunque generalmente hablamos de compraventa. Vemos entonces que la ley 11.867 se va a aplicar generalmente para pequeñas y medianas empresas más del tipo familiar o personal en el cual se transfiere ese fondo de comercio de un empresario a otro. La ley 11.867 impone un procedimiento que garantiza algunas cuestiones. El primero es la publicidad del acto. Es decir, mediante las publicaciones que ahora vamos a ver, se da conocimiento a terceros de la realización de este acto entre dos privados. El segundo es el derecho a oponerse que tienen algunos acreedores al pago al vendedor de ese fondo de comercio previo a que se garantice o se desinterese respecto a sus créditos. El tercer aspecto es la retención y embargo de las sumas pretendidas en la oposición por parte de los acreedores, lo cual les da a esos acreedores del fondo de comercio una garantía suficiente y finalmente la garantía de razonabilidad en el precio, estableciendo un precio mínimo en la venta de ese fondo de comercio. Además establece la ley 11.867 una sanción para el caso de incumplimiento que ya la vamos a ampliar más adelante pero les anticipo que es la responsabilidad solidaria de todos los intervinientes, esto es escribano, martillero, comprador, vendedor. Bien, en este punto y previo a iniciar a ver lo que es el procedimiento establecido en la ley 11.867 hay que diferenciar que la ley prevé dos supuestos en los cuales se va a aplicar. El primero es en el caso de que haya una transferencia por un contrato privado, es decir, que comprador y vendedor de un fondo de comercio se pongan de acuerdo en una operación y por otro lado la que se efectúa como consecuencia de un público remate que encarga el vendedor de ese fondo de comercio, que en realidad sería el titular, a un martillero o rematador que realice un remate en forma pública. En ambos casos hay que aplicar la ley de transferencia del fondo de comercio porque se va a transferir ese fondo de comercio en un caso a el comprador y en el otro caso a los adquirentes por subastas, pero la regulación está en diferentes artículos. Los pasos principales que trae la ley de transferencia del fondo de comercio por contrato privado, que es el que mayormente se va a dar en la práctica y en el que más vamos a centrar nuestro estudio, son los siguientes. En primer lugar va a haber una confección de un instrumento privado y una nota de acreedores del fondo de comercio que va a realizar ese vendedor. El segundo paso va a ser la publicidad de esa operación, va a haber un régimen de oposición, posteriormente ese régimen de oposición va a haber un momento de retención y depósito de los créditos que se hayan opuesto, luego va a estar la posibilidad del embargo por parte de esos acreedores, se va a suscribir después el contrato definitivo de transferencia de fondo de comercio y se va a inscribir en el registro público. Ahora vemos entonces seguidamente cada uno de esos pasos en la línea de tiempo o en el cuadrito que les confeccioné para aclarar un poco más esta situación. Como podemos ver en el cuadro que se encuentra acá, tenemos desarrollado el procedimiento de la ley 11.867 respecto a las transferencias que se realizan por contrato privado entre comprador y vendedor, es decir, toda la regulación que está a partir del artículo 2 de la ley en adelante. El primer paso es la firma del documento provisorio privado entre las partes y la confección por parte del vendedor de una nómina de acreedores. Todo esto está establecido en el artículo 3 de la ley. El contrato privado y provisorio de transferencia de fondo de comercio entonces se va a firmar entre comprador y vendedor y en dicho acto se va a entregar una nómina de acreedores del fondo de comercio que le va a entregar el vendedor al comprador. Se va a definir el contrato privado provisorio como una promesa de venta de cesión u otro contrato de los que habíamos hablado anteriormente que una vez que se ha cumplido el procedimiento de transferencia de fondo de comercio se va a transformar en un contrato definitivo. También es válido realizar un contrato privado provisorio y establecer que ese mismo contrato se va a transformar en definitivo una vez que se complete el procedimiento de la transferencia y se inscriba en el registro público. La nómina que debe entregar el vendedor al comprador debe contener nombre y domicilio del acreedor, el monto de crédito y la fecha del vencimiento. Como antes dije tienen que proveer esos acreedores de deudas provenientes de mercaderías o gastos generales del fondo de comercio y no pueden ser deudas personales del titular del fondo de comercio. El acreedor que está incluido en la nómina si su crédito se encuentra correcto en cuanto a monto, concepto y el plazo no necesita ponerse en el periodo posterior porque ya esa nómina de acreedores opera como una confesión que realiza el vendedor de deudas que tiene ese fondo de comercio. Es común en la práctica que el registro público exija esa nómina de acreedores incluyendo la cantidad de empleados también, los activos que tiene ese fondo de comercio, los pasivos, los contratos que tienen curso, los derechos, de forma tal de asegurarse el cumplimiento de ese requisito. En este punto cabe mencionar que si no se entrega la nómina de acreedores o la que es entregada está realizada de forma incompleta no hay una sanción expresa para ese vendedor que tiene esta actitud. Solo se podría pensar en alguna mala fe por parte del vendedor respecto a alguien que conoce que existen más deudas de las que denuncia y no lo manifiesta voluntariamente. Es de buena práctica que se revisen los libros que tiene el vendedor de ese fondo de comercio para verificar si la nómina esa de acreedores o de pasivos o empleados que entregó al comprador se están reflejados y tienen su correlación en esos libros de comercio. Vale aclarar que el artículo 9 de la ley presume iure de iure, es decir sin admitir prueba en contrario, que las sumas de dinero que hayan sido dadas del comprador al vendedor a cuenta o como seña en tanto puedan perjudicar a terceros acreedores se tienen como simuladas, es decir se tienen como no entregadas. Vamos a ver más adelante cuál sería el caso pero tiene que haber un perjuicio para los acreedores. El segundo paso entonces en el procedimiento de la transferencia del fondo de comercio es la publicación en uno o más diarios de circulación local y en el boletín oficial de las características y de todos los detalles de la venta esa que se está realizando mediante un contrato privado entre partes. El objetivo de este segundo paso dijimos es la publicidad, es decir dar a conocer a terceros la voluntad de las partes de transferir ese fondo de comercio. La publicación debe hacerse como dijimos en el boletín oficial y en uno o más diarios de circulación local del domicilio del establecimiento, es decir son dos medios diferentes que se establece de comunicación, no puede realizarse en uno o en el otro sino debe hacerse en los dos y por el plazo de cinco días. Ese aviso o esa publicación en el boletín oficial tiene que contener la clase y ubicación del negocio, el nombre y domicilio del vendedor y del comprador que van a realizar esta operación y en caso de que intervengan también el nombre del domicilio del rematador, del escribano con cuya actuación se va a realizar el acta de transferencia. Se debe defender de ese aviso la clara intención de transmitir el fondo de comercio de los datos que surgen de esa publicación, es decir ante la duda hay que incluir todos los datos necesarios para que los terceros tomen conocimiento del objetivo claro de transmitir. Vale aclarar también que si el establecimiento tiene varias sedes en distintas jurisdicciones o tiene una sede en una jurisdicción y una fábrica en otra por ejemplo, la publicación se va a tener que realizar en todas las jurisdicciones. Por ejemplo si tenemos la casa central en Rosario y la fábrica en Córdoba vamos a publicar en la ciudad de Rosario en el boletín oficial, en el diario supongamos la capital y también en un diario de circulación de Córdoba capital que sea de amplia circulación y en el boletín oficial de Córdoba. Lo último es que si hay errores en la publicación o si la publicación es incompleta o se ha realizado por menos tiempo de el indicado, la sanción es tener por no cumplido el requisito y se va a disparar el mecanismo de la responsabilidad solidaria que vamos a ver seguidamente. El tercer paso en la transferencia del fondo de comercio es el periodo de oposición, es decir desde el día siguiente a la quinta publicación en el diario de circulación local o en el boletín oficial, el último de los dos en el caso de que no sean coetaños, se va a iniciar el periodo de oposición por 10 días, momento en el cual los acreedores deben oponerse en el domicilio denunciado en esas publicaciones debiendo justificar su acreencia con los títulos que así lo indiquen. En rigor de verdad los acreedores no se van a oponer a la transferencia del fondo de comercio sino se van a oponer al pago que realice el comprador al vendedor sin que a estos acreedores se les garantice su crédito o se los desinterese pagándoles las sumas que ellos consideren. Por supuesto que una vez opuestos estos acreedores lo que van a hacer es trabar un embargo ahora como vamos a ver seguidamente como forma de garantía. Los acreedores con deudas aún no vencidas, condicionales, eventuales o de derechos liquidiciosos también deben oponerse, no necesariamente son deudas vencidas. Los acreedores laborales no tienen necesidad de oponerse porque la ley laboral ya establece la solidaridad entre el comprador y el vendedor por las deudas de origen laboral. El monto total del pasivo que se oponga en este periodo más los que estén confesados en la nómina de acreedores por el vendedor, recordemos en el paso 1, si se repiten los acreedores que se opusieron y los que están en la nómina por supuesto se van a contar una sola vez, van a determinar lo que se conoce como precio mínimo de la transferencia de fondo de comercio. Es decir precio por el cual no se va a poder efectuar por ejemplo la venta si no es superior a ese monto. Además vale aclarar que aquellos acreedores que no se opongan en tiempo y forma no van a perder su derecho, mejor dicho su carácter de acreedor sino que les va a quedar únicamente el patrimonio del vendedor para poder satisfacer sus acreencias. Esto tiene que quedar claro porque no es que pierden los créditos sino se quedan sin un patrimonio sobre el cual poder garantizar esa esa credencia. En este punto hay que hacer una distinción entonces respecto al cuarto paso si hubo o no hubo oposiciones en el periodo de 10 días y además si hay acreedores denunciados por el vendedor en la nómina de acreedores del paso primero. En el caso de que no haya ninguna de las dos cuestiones o sea no haya oposiciones ni acreedores denunciados se va a poder firmar transcurrido los 10 días el documento definitivo de transferencia del fondo de comercio y ese documento debe ser inscrito en el registro público dentro de los 10 días de celebrado el documento definitivo para que tenga efectos frente a terceros desde el momento de la celebración. Es decir va a ser una inscripción con efectos retroactivos. Si se demora más de 10 días en inscripción de este documento desde la fecha de celebración el efecto va a ser desde la inscripción en adelante es decir vamos a perder esa posibilidad de tener el efecto retroactivo desde la fecha de la celebración. Esta situación es muy importante porque puede ocurrir que venga un acreedor posterior a la fecha de oposición y al no estar inscripto todavía esa transferencia no le sería oponible a este acreedor tardío. La segunda posibilidad respecto al punto número 4 es que haya acreedores denunciados en la nómina o que se haya otros acreedores que no estando denunciados se hayan opuesto en el periodo de 10 días. En ese caso vencido el plazo el adquirente martillero escribano o intermediario va a tener que retener y depositar en el banco de la nación argentina en una cuenta especial que se establece para la transferencia del fondo de comercio según el decreto reglamentario de la ley el del precio a pagar por parte del vendedor el monto total de las acreencias que esos acreedores hayan denunciado en la nómina por parte del vendedor o que se hayan opuesto. Es decir va a haber un periodo que se denomina retención y depósito en el cual el vendedor insisto escribano martillero o intermediario tiene que realizar ese depósito. No es un pago lo que realiza ese vendedor o ese intermediario sino lo que hace es un depósito para que posteriormente el acreedor pueda realizar una medida judicial de embargo es decir no deposita en pago sino deposita a embargo es decir para que en un futuro sea embargado. Esto es muy importante porque no es que se paga el compromiso que tenía ese vendedor sino lo único que se hace es permitir a ese acreedor que trae una medida cautelar. También otra posibilidad es que el vendedor del fondo de comercio ante la oposición por ejemplo de algún acreedor que no esperaba puede negociar y desinteresar al acreedor de forma privada ya sea aquel que se opuso en el periodo de oposición o aquel que originariamente tenía en la nómina de forma tal de que a pesar de que se haga la retención y el depósito de la suma que se había opuesto este pase el tiempo y no trabe medida cautelar. Respecto a la negociación que puede trabar ese acreedor puede consistir o bien en pagarle el monto adeudado del contrato o efectuar un convenio de financiación y pago siempre dándole garantías suficientes a ese acreedor para que firme y se desinterese. O también simplemente si fuera un crédito que aún no está vencido puede constituir garantías suficientes de pago de la deuda de forma tal de que no se le retenga el monto desde el pago que le va a realizar el comprador a ese vendedor del fondo de comercio. Una vez concretada las retenciones y depósitos el acreedor como dijimos tiene 20 días desde la fecha del depósito para proceder a trabar un embargo sobre esas sumas que fueron depositadas en el banco de la nación argentina mediante una orden judicial producto de una medida cautelar. Esta medida cautelar puede ser una medida cautelar de aseguramiento de bienes si lo hace en forma autónoma o simplemente puede ser un juicio ejecutivo por ejemplo de cobro de pesos en el cual se pide como embargo preventivo la suma de dinero que está depositada. Si el crédito opuesto fue cuestionada en cuanto a la extensión o legitimidad el vendedor del fondo de comercio puede solicitar al juez que libere el monto que tiene retenido bajo el cumplimiento de una garantía suficiente es decir si le otorga una garantía al juez de que en caso de que salga condenado va a poder pagar entonces el monto se va a liberar. Finalizado el plazo de 20 días sin que los acreedores hayan trabado el embargo sobre los montos retenidos y depositados el vendedor del fondo de comercio puede solicitar que les sean entregados directamente al banco de la nación argentina. Esto es muy importante porque puede ocurrir que haya habido una negociación previa que se haya retenido de igual manera un determinado monto pero ya sabe ese vendedor que transcurrido los 20 días va a poder retirar ese dinero. Vale aclarar entonces en este último caso cuando hubo oposiciones o acreedores confesados en la nómina del punto 1 que va a tener que firmarse también el documento definitivo de transferencia de fondo de comercio pero una vez que estén efectuadas las retenciones y el depósito no antes y una vez que esté firmado ese documento definitivo se va a tener que inscribir también en el registro público dentro de los 10 días de celebrado ese instrumento y si la inscripción es temporánea es decir dentro de los 10 días de celebrado va a tener efecto retroactivo desde el día de la celebración. En caso contrario de la misma manera que antes ocurría para las inscripciones cuando no había oposiciones ni acreedores la inscripción de ese documento va a tener efectos desde la inscripción en adelante. Con esto entonces se termina lo que sería el procedimiento respecto a la venta privada acordada entre un vendedor y un compradón de fondo de comercio. La segunda opción dijimos que la ley 11.867 trae regulada es cuando la transferencia del fondo de comercio se da por un remate público. En este caso la venta por remate es solicitada expresamente por el titular del fondo de comercio y no por un juez porque si no estaríamos en el caso de una venta judicial. Entonces establece el artículo 10 de la ley de transferencia del fondo de comercio que en caso de venta en bloc es decir se toma el concepto de bloc como en su totalidad o fraccionadas de existencias en remate público el martillero debe previamente realizar un inventario y anunciar su remate de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la ley. Es decir va a imponer al martillero en este caso la necesidad de realizar un inventario situación que no estaba prevista para cuando la transferencia es entre dos particulares y también va a tener que anunciar el remate con las mismas publicaciones que habíamos hablado para la transferencia privada es decir durante cinco días en un diario de circulación local y en el boletín oficial y también va a tener que cumplir con el mismo periodo de oposición retención y embargo si correspondiera. En este caso no va a haber un monto mínimo porque no se sabe de antemano cuánto es lo que se va a obtener en ese remate que se va a realizar en ese remate público de el fondo de comercio total o parcialmente. Si el monto obtenido en la subasta no alcanza para todos los montos opuestos o los montos que hayan sido confesados, porque recordemos que también el titular de ese fondo de comercio va a tener que entregar al martillero la nómina de acreedores de la misma manera que lo hace por una venta privada. Entonces si no alcanza el monto obtenido el rematador va a tener que depositar todos los montos que se hayan obtenido en una cuenta especial del Banco de la Nación Argentina previa deducción de gastos y comisiones que en ningún caso dice la ley pueden superar el 15% del total. Entonces vemos en el cuadrito que tenemos acá cómo quedaría el proceso en el caso de que realicemos una transferencia de fondo de comercio por remate público. Es decir, ahí vemos los cinco pasos de la misma manera que lo vimos antes. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hay omisiones o transgresiones a la ley de transferencia de fondo de comercio? Es decir, que no se cumple total o parcialmente con el procedimiento establecido. En primer lugar hay que diferenciar si hay un incumplimiento total o un incumplimiento parcial. Respecto al incumplimiento total las partes van a estar a lo que se establezca el contrato que los vincula. Es decir, ese incumplimiento no va a afectar a lo que las partes hayan previsto en ese contrato. Ahora, respecto a terceros, el cambio de titularidad no va a poder ser invocado por las partes y por ello la transferencia no va a haber operado respecto a ningún acreedor. De aquí la importancia de realizar correctamente el procedimiento de la transferencia de fondo de comercio y de inscribirla de forma temporánea. Es decir, dentro de estos 10 días que hablábamos para que aquellos acreedores que pretendan agredir el patrimonio del comprador no pueden hacerlo. Desde ya que la inobservancia de deberes expresamente impuestos por la norma, como la publicidad, la retención, el depósito, convierte en solidariamente responsables al comprador, al intermediario rematador, por los créditos que hayan sido desatendidos con el límite en el precio de la operación. Es decir, establece dos límites. Uno son los créditos que no se hayan podido cobrar específicamente por no haber cumplido con esa ley y por otro lado le pone el límite de la operación. Es decir, el monto máximo de esa operación va a ser el límite cuantitativo. También puede ocurrir que el comprador asuma contractualmente y en forma expresa el activo y el pasivo. Entonces no va a haber una innovación del sujeto deudor, sino que lo que va a haber para los acreedores es que van a agregar un deudor más. Es decir, van a tener dos codeudores. El acreedor, perdón, el deudor originario y el nuevo comprador. En el caso en que el incumplimiento sea parcial, en principio la sanción va a ser la misma que para el incumplimiento total, pero va a haber que ver específicamente el caso en concreto porque, por ejemplo, si se publicaron los avisos en el diario y en el boletín oficial y se dio lugar a la oposición, pero no se inscribió el contrato definitivo, entonces va a ser oponible para aquellos acreedores que se vinculen con el vendedor luego de esos anuncios, pero no para los anteriores, por ejemplo. Hay que ver, como les dije, el caso concreto. Repasemos entonces los límites a la solidaridad que establece el artículo 11 de la ley. Tenemos dos límites. El primero es un límite subjetivo respecto a los sujetos que fueron conocidos por la nómina del vendedor y por la oposición. Es decir, no va a poder venir cualquier otro sujeto a querer ejercer esa solidaridad, que es el castigo del artículo 11, y también tenemos un límite en el monto porque, aunque esos sujetos vengan a ejercer esa solidaridad, lo van a hacer sólo por el monto de los créditos impagos y el monto que le fuera vendido, es decir, por el crédito que tengan contra ese fondo de comercio. Acá hay que aclarar que la conducta negligente o culpable de las partes contratantes exime al intermediario de responsabilizarse frente a terceros, porque no es el culpable por esa situación. Para terminar entonces nos vamos a preguntar si se va a aplicar este procedimiento de transferencia de fondo de comercio cuando existe una transferencia parcial de los bienes del fondo de comercio. Es decir, no transfiera todos los bienes que tiene un fondo de comercio, sino sólo algunos. La respuesta a esa pregunta es que depende de qué bienes se transfieren. El principio general es que si los bienes que se transfieren por su entidad, relevancia y significación implica transmitir la cualidad para atraer y retener consumidores, sí se va a aplicar. Es decir, si yo estoy transfiriendo, por ejemplo, la clientela de un fondo de comercio, desde ya que la aplicación del procedimiento de transferencia del fondo de comercio va a ser obligatoria. Ahora bien, si lo que yo voy a estar transmitiendo son algunos bienes, por ejemplo, alguna instalación o alguna maquinaria o algo de mercadería o algo de materia prima, por ejemplo, puedo no aplicar la ley de transferencia de fondo de comercio y venderlos como bienes muebles, es decir, simplemente pactando la compra-venta y entregándolos. Pero tengo que tener presente que si dentro de esos bienes que estoy transmitiendo se encuentra la llave del negocio o la clientela, voy a tener que aplicar sí o sí la ley de transferencia de fondo de comercio para que en un futuro no venga un acreedor del fondo, por ejemplo, y pretenda ir contra los dos patrimonios para haciendo efectiva las previsiones del artículo 11. Con esto terminamos entonces la unidad número 2 en el cuarto vídeo. Espero que hayan podido comprender los temas desarrollados. Cualquier duda quedamos a su disposición para preguntas por los medios habituales de siempre. Muchas gracias.